Buenas tardes, gracias a todos por venir a este nuevo encuentro del ciclo que organizamos presentando la red social Grandes Libros, una red social para lectores. Los invitamos, por supuesto, a que se descarguen la aplicación en sus teléfonos y que cuenten qué opinan de los libros de hoy de Gloria Cazañas, que va a hablar con Flavia Pitela en esta charla que hacemos una vez cada 15 días. No voy a presentar a Gloria porque lo va a hacer Flavia y porque además Gloria se presentó hace un par de semanas ella misma en una nota en la sección Grandes Libros de Infobae contando con un texto muy exquisito por qué escribe y qué la motiva. Y por ahí estaría bueno que en algún momento de la charla surja eso. Entonces yo no les quiero arruinar, no les quiero espobiliar el momento. Pero sí les propongo que con un aplauso les demos la bienvenida. Gracias. Bueno, para mí es realmente un placer estar hoy aquí nuevamente charlando con Gloria. Nos conocimos hace muy poco personalmente en la Feria del Libro en un encuentro que hicimos con escritoras de literatura romántica, histórica. A mí me gusta mucho decir históricas en tanto trabajo. En lo histórico, las románticas, ¿no? Y me había quedado con muchas ganas de hacer varias preguntas específicas de tu trayectoria literaria. Así que vamos a hacer como un caminito por la obra de Gloria y le voy a hacer las preguntas que a mí me quedaron por hacer. Y después los invito a ustedes también a pensar preguntas que le quieran hacer. Obviamente vamos a hacer un tiempito para eso también. Sí, cómo no. Una de las cosas que leía acerca tuyo, y ya que estamos aquí en Grandes Libros, que es una red social que apunta a la comunicación entre lectores para hablar de libros, leía, creo que era en tu blog, ya no sé, porque leí muchas notas que te hicieron y cosas. Los periodistas solemos leer mucho antes de preguntar porque no queremos repetirnos, queremos ser originales, queremos saber antes para confirmar. Creo que era en tu blog que decía que te habías decidido a escribir tu primera novela que era En alas de seducción, a partir de una participación en un foro de lectura. Sí, sí. Contanos de eso porque es muy interesante. Sí, eso fue publicar sin tener pensado publicar en realidad. Yo formaba parte de un grupo que se hizo en Argentina muy lindo, un foro hermoso, Gauchas Romántica, se llamó, que ya no existe. Y tenía mucho contacto editorial porque lo que queríamos como lectoras era que las editoriales trajeran los autores de romántica que nos gustaban. Porque a veces, como pasan por España, para ser traducidos, la decisión la tomaban en España y nosotros nos revelábamos, queríamos que uno, pero la saga se compone de cuatro, queremos el primero, no el cuarto. Entonces, la que hoy es mi editora, Florencia Cambariere, les preguntó a las administradoras de ese foro si conocían a alguien que fuera local y que se dedicara a la romántica histórica. Y ellas le dijeron, sí, sí, conocemos a alguien. Pero ellas tampoco me habían leído. Entonces yo pienso, qué fe me tuvieron. Porque yo lo único que hacía era reseñar novelas. Es decir, presentar en el foro una reseña de algún libro que había leído o de una telenovela, que capítulo por capítulo les iba diciendo lo que iba pasando. Eso era lo que sabían de mí. Yo no mostraba nada, nada, nada. Pero vos escribías. Escribí siempre. En privado siempre, desde muy pequeña. Sí, 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 desde pequeña, pero sin mostrar. Entonces, en realidad, fue como una salida al ruedo inesperada hasta para mí, cuando me pidieron algo para ver y ahí entregué en Alas de la Seducción. Ahí lo podemos dividir en varias preguntas. ¿Desde pequeña escribías? Sí. Desde la escuela primaria. Desde la escuela primaria, ¿nunca lo mostrabas? No, ni a mis padres. ¿Por qué? Yo creo que escribía por gusto y me parece que había algo de pudor. Yo no pensaba... Es como mostrarse, ¿no? Mostrarse internamente cuando uno escribe. Una vez, me acuerdo, mi mamá encontró un poema. No sé cómo encontró una hojita con un poema. Y yo ya era más grande. Y se impresionó porque le pareció que el poema revelaba algo de mí que ella no conocía. Y por supuesto, eso me hizo ocultar aún más todo. Así que para mí, mostrar esa novela... Lo que pasa es que la idea de llegar a escribir una novela siempre me había tentado. Yo copiaba las novelas que escribía... Que leía, perdón, que me interesaba por copiar el estilo del autor. Quería lograr eso de la novela. Yo escribía cuentos y poesías. Y la novela era una meta. Pero después no estudiaste nada que tuviera que ver con letras. No, nada, nada, nada. ¿Hiciste talleres? No, tampoco talleres. No, no, no. Es que yo llegué a publicar con el ejercicio mío, personal. Y te dedicaste a la abogacía. Sí, más a la docencia. Y a la docencia en la abogacía. Sí, 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 la abogacía muy poco. Más a la docencia. Que me gusta mucho, lo sigo haciendo. ¿Y tus protagonistas son siempre maestras? Muchas de ellas son maestras o hijas de maestras. Muchos fueron maestras, pero ¿sabes por qué? Porque yo quería ser maestra. Yo jugaba a la maestra. Yo quería ser maestra de grado, tener chicos. Entonces, la protagonista maestra de la Maestra de la Laguna nace como un deseo de ser maestra a través de ella, ¿no? Y bueno, la beta histórica me la dio pensar en las maestras norteamericanas, ¿no? Las que trajo Sarmiento. Claro, para personas como yo. Yo fui al Normal Uno. Claro, claro. Y el Normal Uno de La Plata. Y Meriogram, Meriogram, era la insignia maestra, decía el himno del colegio, lo sigue diciendo, que esta escuela fundara con gloria. Y el himno decía, nos la trajo en su afán progresista desde Estados Unidos, Sarmiento. Y ella supo con alma y talento como suya la patria a adoptar. Entonces, cuando yo te leo tus novelas, las que tienen como protagonistas, bueno, desde En Alas de la Seducción, pero también pienso en La Salva de Boston. La última también, La Salva de Boston. Digo, es esto, ¿no? Saber con alma y talento como suya la patria a adoptar a estas mujeres. Sí, es una vocación tan fuerte. Tremenda. Tremenda. Y la epopeya es tremenda también. No sabían el mismo idioma. No, no sabían nada. Algunas lo iban aprendiendo en el barco. Y después acá se arreglaban, ¿no? Y además no sabían tampoco con qué se iban a encontrar, que yo creo que eso es lo peor. Porque ellas venían de un país que tenía, en esos momentos, un desarrollo muy superior en cuanto a la forma de vida. El bienestar, el sueldo que ellas ganaban, la libertad de las mujeres para trabajar. Todo era muy diferente. Todo lo que era el desarrollo del feminismo estaba mucho más avanzado. El lugar de la mujer en Estados Unidos. Y una cosa que observaban y que a mí me causa gracia porque nos vemos reflejados en eso, no les gustaban las mentiras, ni pequeñas, ¿no? Entonces observaban que los alumnos siempre decían excusas, no hice la tarea porque me enfermé, porque tuve fiebre, mi mamá me dijo. Y para ellas eso era tremendo, porque la mayoría era de religiones protestantes, de puritanismo, con una moral muy estricta. Y lo que más detestaban era eso. Las excusas, las mentiras y cierta vagancia que habían observado. Y yo digo, qué bien que nos calaron a todos. Es cierto. Lamentablemente es cierto. En Alas de la seducción tiene dos personajes que son para mí deliciosos, ¿no? Nehuen, yo le digo Nehuen. Sí, sí. Y Cordelia. Y todos tus personajes en las novelas tienen unos nombres maravillosos. Es un tema para el autor. El nombre, los nombres. ¿Dónde sacás los nombres? Cómo vienen, ¿no? Sí. Bueno, Cordelia a mí me lleva a Shakespeare, ¿no? Mira, Cordelia en realidad para mí es un recuerdo infantil de la Escuela de las Hadas. De Nale Róxolo, sí. Para mí es un recuerdo infantil. Me quedó grabado. Entonces me vino solo el nombre. Pensé en el tipo de personaje que yo quería crear. Y me vino el nombre Cordelia. Y en general me pasa que los nombres me vienen como un rayo. Y sean lindos o feos, no los puedo cambiar. No los puedo cambiar. En tu caso, el nombre te da el perfil, te crea el perfil, no tanto en la personalidad, que ya supongo que la tendrás, o bueno, vamos a hablar de eso también. ¿Te da como un perfil físico de la persona? ¿Lo perfilás a partir de Cordelia y te la imaginás físicamente? Sí, ya me la había imaginado un poco. Pero sí, el nombre va conjugándose con el físico. Yo no hago parecer nunca al personaje completo. Es decir, que uno sepa leer, tiene los ojos de tal color, el pelo de tal forma, es alto, bajo, más gordo, nunca. Lo van conociendo, porque yo también lo voy conociendo a medida que lo voy haciendo actuar. Es un descubrimiento también para mí. El mismo personaje te dice cómo quiere ser en un punto, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo se quiere vestir o... Sí, sí, sí. Qué actitudes va a tener, rasgos de su temperamento, que yo a lo mejor al principio pensé una cosa determinada y después lo voy enriqueciendo, cuando lo voy aderezando eso. Los personajes, cuando vos te sentás a escribir una novela, ahora ya que sos una escritora prolífica, exitosa, ya con contrato seguramente de editorial que te dicen, bueno, tenés tanto tiempo para escribir y publicar. En alas de la seducción nace espontáneamente de algo que tenías pensado. Nace de un cuento. Nace de un cuento. Un desarrollo de un cuento. Sí, sí, un cuento que me había quedado grabado, lo había escrito, mirá lo que te digo, un papel de envolver. En Mar del Plata, una tarde de lluvia, desplegué así un papel grande de envolver, un papel madera, ¿no? Y escribí ese cuento a mano con birome y después lo pasé en limpio cuando estuve de regreso en Buenos Aires, ¿no? Pero yo lo guardé y lo guardé como cuento. Y me había quedado muy grabado ese personaje, que es Neuwen después, ¿no? Claro. Entonces, cuando pensé en continuarlo fue que nació la idea de una novela. Lo busqué, abrí, busqué todos mis papeles, lo recuperé, ¿sí? Y lo leí de nuevo y ya me salió toda la idea de quién podía ser, dónde podía ir, qué le podía haber pasado, cómo iba a ser su vida en el futuro. Así que es un cuento el punto de partida. El punto de partida. Y ahora, ¿cuál es el punto de partida? Decís, bueno, estoy frente a la máquina, ¿escribís a máquina, escribís en la computadora? Sí, escribo en la computadora, sí, pero a mano también, ¿eh? Sí, sí, la cosa lo pide, escribo a mano también, sí, sí, sí. A veces estoy en otro lado y escribo a mano sin problema. ¿La cosa? Me gusta escribir a mano. ¿Qué es la cosa? La cosa es la situación del momento. ¿Y tu cabeza? Por ejemplo, si estoy en la playa, tengo... ¿Y te viene algo? Claro, sí, sí, sí. Hago muchas escrituras y pedacitos, ¿no? Párrafos o escenas o diálogos que en el momento me surgen, me vienen a la mente y los dejo escritos a mano. ¿Cómo es el proceso tuyo de creación de una novela? ¿Te sentás frente a la máquina o al cuaderno? Nunca me siento primero, ¿eh? Siempre estoy pensando primero. Sí, yo cuando me siento es porque ya sé lo que voy a escribir. Y yo escribo en la mente y a lo mejor mientras estoy haciendo otra cosa. Hasta, no sé, cosas domésticas. Y mi mente va trabajando y pensando situaciones, diálogos, posibilidades. Y ya vengo escribiendo algo, posibilidades nuevas de algún personaje. Entonces, sí, interrumpo y me siento y lo escribo como para que eso quede grabado, ¿no? Pero no me siento nunca a ver qué hago. Nunca tengo ese sufrimiento de estar delante de... Claro, el bloqueo. Lo que se llama la página en blanco. ¿No has tenido el bloqueo de la página en blanco? No, 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 no. Lo esquive de esta manera. Bien, está muy bien. ¿Y cuánto tiempo o cuánta revisión, cuánta edición, cuánta relectura hace? ¿Cómo es tu proceso? Quiero todo el proceso hasta que entregas el manuscrito. Relectura todos los días porque cuando me siento siempre releo lo que escribí el día anterior. Y siempre cambió algo, ¿no? Siempre hay alguna frase que podría haber sido dicha de otra manera o alguna palabra así altisonante que digo la voy a cambiar por otra. O simplifico un poco un párrafo que a lo mejor quedó medio engorroso y no había necesidad. Porque al otro día vos tenés otra cabeza. Eso por un lado. Pero también me pasa que no tengo horario. Yo no tengo una rutina tan fija como suelen tener muchos escritores que es de tal hora a tal hora durante la mañana o de tal hora a tal hora durante la tarde. Porque yo tengo actividades y es difícil que yo tenga siempre la misma franja de horario para escribir. Entonces yo lo que hago es escribir cuando ya lo tengo elaborado. Y eso puede ser de mañana, de tarde o de noche. Me gusta mucho la mañana como un momento creativo. Me gusta. Pero no siempre puedo disponer de la mañana así, ¿no? Pero es un momento para mí de rapidez mental. Es un momento donde resuelvo rápido las cosas que tengo pensadas. A lo mejor hay otros momentos de mayor lentitud. ¿Charlas con alguien durante el proceso? ¿Lo comentás? No, no, no. No charlo. No digo de qué estoy escribiendo. A lo mejor digo va a transcurrir en tal lugar. Pero muy, muy, muy por encima. Mis lectores saben que cuando me preguntan yo hago como que digo y después no digo nada. Claro, recién estábamos ahí atrás y decías, bueno, porque estábamos con la tapa de la novela. Y yo paré de la oreja, digo, ¿cómo la tapa de la novela? Sí. Estábamos con la tapa de otra novela. Sí, no, bueno, son proyectos, son ideas. Son ideas que se trabajan, sí, sí, con tiempo. Y una de las últimas preguntas que tengo escritas, pero la voy a traer ahora porque lo nombré, es las tapas de tus novelas. Ah, sí. Son cuadros. ¿Participás en las tapas? Bueno, sí, 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 es un proceso conjunto, sí, sí. A veces veo las primeras, por ejemplo, las primeras opciones que van saliendo y entonces lo comentamos, ¿no? Lo comentamos por correo, algunas veces voy a la editorial y vemos más cosas. Es muy divertida esa parte, a mí me encanta. Me encanta todo el tema de la ilustración, entonces es como algo que a mí también me gusta hacer. Bueno, ahí hay un punto que a mí me llamó mucho la atención en tu blog, que me encantó, porque me atrae mucho en lo personal. Es muy interesante ver cuando te referís a cuando hay una página de uno de tus libros, toda la documentación fotográfica, pintura, música que hay debajo de cada uno de los libros, que de algún punto se relacionan con el libro. La pregunta es esta, ¿eso que encontramos ahí tus lectores fue material de inspiración o se genera después que vos publicaste? Algunos se generaron después. Es decir, fueron cosas que fui encontrando y me parecieron lindas para ilustrar. O las busqué a propósito, porque yo ya a lo mejor conocía, por ejemplo, en Aras de la Seducción, la flor notro, ya la conocía, pero no la había ilustrado nunca. Entonces la busco y busco a la que más me gusta y esa la pongo como para que vean de qué se trata los notros. Y otras no, otras fueron material que yo, mientras... Me gusta mucho buscar imágenes y armar carpetas, carpetas de archivos de imágenes para cada novela. Entonces yo ahora sí quiero, entro a una de esas carpetas y yo tengo toneladas de imágenes que no usé. Es decir, las tengo porque voy mirando, esta me encanta, esta es Brunilda, esta es fulano... A mí lo que me pasa es eso, que cuando veo esas imágenes que vos seleccionaste, o no sé, la persona que las seleccionó o escucho alguno de los temas, tiene todo que ver con una composición que yo me había hecho de tal o cual personaje de una novela, con lo cual a lo mejor inconscientemente el hecho de mirarlas y buscarlas e investigar sobre eso... Sí, hay como una comunión entre lo que uno... Te da como una pintura, valga... Por ejemplo, en Niporá yo encontré muchísimas imágenes de archivos históricos sobre la guerra, trincheras con los soldados. ¿La foto de la trinchera que me llamó la atención? Ah, es impresionante. ¿Se parecen mucho a las trincheras de la Primera Guerra Mundial? Sí, sí, es que esa fue nuestra primera gran guerra. Bueno, nuestra gran guerra. Pero te digo hoy mirando eso, digo, pero esta es una foto de la Triple Alianza, ¿no? ¿No lo podía creer? Sí, parece mentira que haya fotos de eso. Bueno, para empezar. Sí, a mí también pasa eso. Digo, pero ¿es real? Y sí, es real. Fue una guerra tan importante. ¿Qué novela hay, Porá? Porque ahí te fuiste ya... Hay un tema tuyo que a mí me atrae mucho que tiene que ver con la espacialidad que usás, ¿no? Después iremos al siglo. Pero sobre todo la espacialidad y siempre esta cosa de la... Una especie de dicotomía, si se quiere, ¿no? Argentina, Estados Unidos, Argentina, Europa, Argentina, Paraguay. No siempre está esta cosa de la civilización y la barbarie, entre comillas, ¿no? Porque siempre está esta interacción tan interesante y tan enriquecedora para ambos mundos. Pero me llama mucho la atención que siempre busques paisajes que son muy icónicos nuestros y los puedas contrastar con lugares otros del mundo. Bueno, lo de Paraguay a mí me pareció maravilloso igual. Sí, lo que pasa es que lo de Paraguay... A mí, yo escribo sobre los temas que me interesan a mí. Ruego, porque le interesen también a los demás. Pero en realidad cuando elijo un tema es porque a mí me interesa ese tema. Me quiero meter en eso, ver bien cómo es. Y la guerra contra el Paraguay, bueno, yo tenía para mí lo que había aprendido en la escuela. No tenía otra cosa. Y nunca era demasiado. Siempre fue un capítulo donde aprendés causas, consecuencias, pero en realidad la guerra en sí cómo fue. Eso es lo que aprendí mientras escribía. Y fue tremenda. Entonces a mí me gustó meterme en eso porque yo misma la estaba viviendo por primera vez. Y bueno, esos paisajes, ese mundo, ¿no? Ese monte, los pantanos, el calor, los mosquitos. El hecho de que los soldados del ejército solano López no tenían ni ropa de soldados. Además por el calor. Iban descalzos, con el torso desnudo. Tanto barro. Tanto barro, sí, sí. Tanto, tanta enfermedad, tanta peste. Yo aprendí, por ejemplo, que una de las cosas que más enojaba a los soldados del bando de los aliados era la inercia. Estar esperando en los campamentos día tras día sin que pasara nada. Querían que pasara algo, querían pelear, querían algo. Era una sensación de oprobio estar esperando sin saber qué. Es que me parece que en eso a mí fue lo que más me llamó la atención. Yo estudio mucho a los poetas de la Primera Guerra Mundial, los poetas ingleses de la Primera Guerra Mundial. Y lo que más los abrumaba era la espera. La Primera Guerra Mundial se llamó la Guerra de Trincheras. Porque la mayor parte del tiempo había un estado de que no pasaba nada. Y estaban en las trincheras. Debe ser tremendo. Y las trincheras se inundaban. Sí, sí. La vida en las trincheras es claro. Las enfermedades eran espantosas. Las heridas mal curadas, las infecciones, las fiebres. Infecciones, en una época en la que mueren. Sí, sí, porque no había con qué controlar eso. Cuando uno empieza a entrar ahí, es un mundo muy complejo, ¿no? Sí. Muy complejo, muy apasionante. Y es un mundo de hombres que también yo quería eso. Me interesaba abordar lo masculino. Cuando la camaradería, las armas, las traiciones, la guerra misma, ¿no? Y por ahí fue una novela que me trajo mucho público lector masculino. Bueno, porque... A ellos también les gusta leer la parte histórica bélica, ¿no? Me parece. Sí, sí. Susan Sontag tiene un libro que se llama Acerca del dolor de los demás. Que lo escribe a partir de un planteo que le hace un editor a Virginia Woolf. Le dice, te mando fotos de la guerra y hablemos de la guerra. Entonces, le manda fotos de la Primera Guerra Mundial y empiezan a tener una discusión casi filosófica con respecto a las imágenes de la guerra. Y Virginia Woolf le dice en un momento que las mujeres no sabemos hacer la guerra. Que no sabemos hacer la guerra. Y es un mundo muy masculino. Es un mundo muy masculino. Cuando entras ahí te das cuenta... Donde la mujer igual estuvo muy presente. Pero están presentes desde la periferia, ¿no? Sí, son las soldaderas, las que acompañan a los ejércitos, las que cocinan. En el caso del Paraguay, bueno, las mujeres paraguayas, esa peregrinación que hacían, quién sabe hacia dónde, porque ellas mismas no sabían a dónde iban, dejando atrás siempre todo. Dejando las tierras que iban ocupando, las iban dejando. Porque tenían que seguir alejándose del avance del enemigo. Muy apasionante. A mí me resulta una novela muy atractiva. Hay en tus novelas, esto que decía yo más temprano, hace un ratitito, de Argentina, Buenos Aires, Campo, Patagonia, Estados Unidos, Europa, si pensamos en la canción del mar, esto de la civilización y la barbarie, pero siempre hay un toma y daca de los que se encuentran en estos terceros lugares. Es muy interesante, llega una maestra a la Patagonia y la interacción con el nativo genera un espacio nuevo para ambos. Se aprenden todos. ¿Vos sabés que me gusta mucho la frontera? Claro. Como espacio me gusta la frontera. Sí, a mí también. Claramente, en tus novelas es clarísimo. Sí, sí, me encanta eso. Casi todas las notas que tengo tienen que ver con eso. Sí, sí, me gusta mucho, mucho. Ahí se generan relaciones nuevas, vínculos que en otra parte no serían posibles, un sistema de reglas que solo puede funcionar ahí y la gente que vive en frontera es distinta. Bueno, Heidegger tiene una frase tremenda sobre eso que dice que la frontera no es donde algo termina, sino cuando lo otro comienza. Claro. No es necesariamente donde algo termina, sino el límite. Y esa cosa borrosa... Sí, sí, es algo difuminado, es algo que no está muy preciso. Además porque en caso de guerra se avanza y se retrocede, así que hay lugares que quedan ocupados por unos y por otros. En La canción del mar me divirtió mucho el tema de la Bristol, y de la mirada más europeizante en los años 80 en la Argentina, más de empezar a dejar de mirar o mirar a la vez a Estados Unidos, pero ver también Europa como un modelo posible. Y pensaba en la Bristol, porque me causa gracia, porque... ¿Te acordabas de la Bristol de ahora? La Bristol de ahora y aparte de la Bristol de Estados Unidos, de Inglaterra, digamos. Sí, ellos quisieron copiar ese modelo. Exacto. En los lugares de baños estaba toda esta idea del baño de mar como curativo. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué no tenerlo acá? Semejante costa. Semejante mar. Ahora, era pampa y mar y unos vientos que aún hoy son de antología. Yo me imagino si un edificio debía ser barrera así. Y ellos se aguantaban eso a pie firme. Está bien, tenían los hoteles para disfrutar de la vida social. La vida social era lo que buscaban también. Hay mucho de la vida social, ¿no? Uno de los puntos más importantes. Es que ese punto, la vida... Las mismas relaciones que tenían en Buenos Aires las reanudaban en el Mar del Plata. Se volvían a encontrar. Acá está fulanita y vinieron los tal, vinieron los cual. Estamos todos. Estamos todos, estamos todos los que nos vemos en Buenos Aires. Ahora estamos todos de nuevo acá. Qué lindo. Y ahí pasaban tres meses. Nosotros nos queremos y nos llevamos tan bien. Pues yo no sé cómo se llevarían, pero había cierta, hasta te diría simpatía hasta con el enemigo. Me daba la impresión de que tenían... Si faltaba el enemigo, faltaba de qué hablar. Claro, perdía la gracia, claro. ¿Cómo haces? Porque hay una parte histórica que es clara y es fácil de encontrar, que tiene que ver con las épocas en las que se construyeron los edificios o con las batallas. Sí, es la búsqueda del material, claro, la investigación. Pero la parte que es interesante en lo tuyo tiene que ver con lo social, con las relaciones, con las interacciones, con las relaciones de poder, con las posiciones sociales, con el qué dirán, con lo que se espera de uno. Sí, sí. Es un tema que a vos te atrae claramente porque se repite en toda tu obra. Sí, a mí eran relaciones humanas, digamos, los vínculos, los conflictos que generan los vínculos, las familias, todo eso me gusta mucho. Me gusta mucho la parte psicológica de los personajes, que a veces la profundizo mucho cuando veo que hay un personaje que da posibilidades, que tiene mucho para ofrecer en ese sentido. ¿Y cómo haces para llegar a esa pintura que haces de eso, de lo social? ¿Qué método utilizás? ¿Qué investigación haces? Yo admiro mucho al escritor que es muy fluido con los diálogos. Yo siempre, eso es lo que más me gustaría lograr. Un diálogo que sea así ligero, un ping-pong, que uno sienta que está escuchándolos, viéndolos. Eso me encanta, eso me encanta. Yo practico eso. Y me gustaría que el diálogo fuera algo tan natural que el que lee se olvidara que está leyendo. Son dos personas que están hablando y él las está escuchando. Eso me gusta a mí. ¿Y qué lees? ¿Cuáles son tus lecturas o tus fuentes para abastecerte de los detalles, digamos, más jugosos de la época? A la hora de investigar, tengo mis historiadores favoritos, pero en algunos casos me baso mucho en las crónicas. Crónicas de viajeros extranjeros, por ejemplo, que son extraordinarias. Porque es la visión de ellos. Ellos ven a veces con mayor agudeza lo que está pasando y otras veces con una pincelada un poco cómica. Porque es el contraste entre lo que ellos son y lo que están viendo. Resaltan a lo mejor el aspecto bárbaro de la cosa. No están implicados. No están implicados, son observadores. Las crónicas me encantan. Hay un libro de Paul Grussac, que es hermoso, Los que pasaban. Y él hace como pintura de esos personajes que eran amigos de él, muchos con los que él emprendió un viaje, claro. Las crónicas me gustan mucho. Después tengo mis favoritos. Félix Luna, por ejemplo, es un escritor, un historiador que me gusta mucho porque es muy ecuánime. Entonces confío en lo que él me va a decir. O Miguel Ángel de Marco también me gusta mucho. Pero recuerdo a los antiguos, lo que dijo Mitre. Recuerdo a los antiguos porque estaban más cerca de los sucesos. A Manuel Galvez también, lo he leído para ver. Él tenía su tendencia, pero la forma de decir las cosas o la claridad para captar, por ejemplo, el problema con los paraguayos cuando surgió la guerra. Yo lo tomé de él, él me enseñó eso. El problema con los paraguayos y ahora tenemos que estar en guerra. Era como una situación molesta que se había generado. Y esa idea de los porteños pensando eso, dije, así es como ellos lo tomaron. Eso me ilustra mucho. ¿Por qué te quedás siempre en el siglo XIX? Mira, es raro porque en realidad las clases que yo dicto son casi todas anteriores al siglo XIX. Contanos qué dictas. Yo dicto Historia del Derecho, pero es la formación del derecho argentino a través del derecho castellano. Es decir, yo me baso mucho en el derecho indiano, que es anterior. Sin embargo, me metí en temas que no eran los que yo abordaba. No sé si para aprender yo o por qué. Y el siglo XIX me parece que es una modernidad antigua. O sea, estamos todavía en el pasado de nuestra nación, pero es cuando se formó el Estado argentino a través de distintas etapas y no es tan antiguo tampoco. De alguna manera esto ya es una modernidad, cierta modernidad. Entonces me parece una combinación linda. Una bizarra. Sí, es una bizarra, un umbral. Me gusta eso. Hay cosas modernas, hay ideas modernas, pero todavía tenemos toda la raigambre bien antigua que se ve más cuando te desplazás hacia algún lugar del interior del país. Eso me gusta mucho, ese contraste. Igual no quiere decir que no me vaya a ir más lejos en el tiempo en algún momento. Más atrás. Sí, sí, sí. Tengo una idea así de un aspecto. Todavía no es una idea esbozada nada más. Que no nos va a contar. Que no voy a decir. Ya sabemos, no nos va a contar. Nos estamos muriendo todos, por saber. No nos va a contar, ni le voy a preguntar. Hay muchas cosas para comentar de tus novelas que tienen que ver con la condición humana para mí. Y creo que el siglo XIX es un claro ejemplo de algo que es muy inherente a la condición humana, que tiene que ver con la migración. Ah, sí. Sí, sí. Sí, eso nos marcó a nosotros como nación. Todas las oleadas de inmigrantes fueron modificando nuestra idiosincrasia. Fueron haciendo de nosotros lo que hoy somos. Es decir, nuestra identidad nacional no se puede concebir sin esas oleadas inmigratorias. Que además generaron conflictos a veces graves. Pero al mismo tiempo algo simpático que es esa convivencia un poco chusca, ¿no? Con el que no habla el idioma de uno, con el que no entiende cómo son las cosas acá. Y a mí todo eso me gusta mucho. En El Ángel Roto hay un prólogo que es justamente una escena terrible, ¿no? De un crimen masivo, podríamos decir, de inmigrantes en la zona del Tandil. Y que tiene su origen en esa xenofobia alentada, bueno, podríamos decir por un loco o lo que fuere. Pero, bueno, pero lo siguieron, ¿no? Es decir, él puede estar loco, pero los demás lo siguieron. Bajo un lema de viva la Santa Iglesia Católica, por ejemplo. Porque suponían que muchos de los inmigrantes no formaban parte de esa grey. Y eso, bueno, me impactó mucho, ¿no? Como para mostrarlo. Me pareció un buen prólogo que reflejaba esa época que después iba a transcurrir la novela, ¿no? Y tus personajes viajan también. Sí, ellos viajan. O sea, se mueven. Se mueven. Algunos se mueven mucho. Algunos se mueven mucho habiendo tenido, si nos vamos directamente a La Salvaje de Boston y pensamos ya en este personaje cuya abuela había... Sí, quería que ella se convirtiera en maestra. Exacto. Quería un futuro para ella. Se la había llevado, la había criado. O sea, siempre hay movimiento y viaje para el crecimiento, para que se gesten las cosas. Nada pasa en el lugar, ¿no? Y no, porque era una época en que ocurría eso también, ¿no? Se quería conocer algo, saber, por ejemplo, más de lo que se sabía. O sea, no era un viaje turístico como los que se hacen ahora, es otro tipo de viaje. Claro, claro. Y bueno, en este caso, La Salvaje de Boston, ella es una maestra normal que se graduó en el Río de la Plata pero que quiere perfeccionarse en los jardines de infancia. Y va donde todo empezó. Va donde... Es genial porque vos cerrás un círculo ahí muy interesante. Sí, sí, cerré el círculo con... Digamos, se convierte nuevamente, o sea, se convierte en el alter ego de... Sí, es como la contracara de lo que ocurrió antes. De lo que ocurrió antes. Y ella, yendo desde un lugar como el nuestro, es una salvaje en cierta forma, ¿no? Y ser salvaje en Boston es como una contradicción. Porque Boston es el lugar de la civilización por excelencia, de ideas de avanzada. Y ella es salvaje no por su comportamiento, ¿no? Sino por su... Su mestizaje. Su mestizaje, su concepción de las cosas. También por su arrojo, porque ella no se echa atrás. Esa estirpe a la que ella pertenece la hace valerosa, ¿no? Capaz de enfrentar situaciones. Pero es muy interesante cuando uno va leyendo las novelas ver cómo lo que es salvaje en un momento civilizado en otro, digamos, y esta subjetividad de qué es lo salvaje. Sí, de veras, ¿quién es el salvaje? ¿No? Porque esto por eso decía yo más temprano, entre comillas, civilización y barbarie, digamos. ¿Quiénes son los salvajes? Sí. Porque la relación que ella entabla con Robinson y Robinson mismo, como personaje... Es Robinson mismo, bastante salvaje también. Sí, sí, sí. Bastante más salvaje que ella, digamos. Sí, sí, sí. Ella no es nada salvaje. No, ella es una persona formada, es una persona cultivada. Y además tiene muy claro lo que quiere hacer, es muy disciplinada. Él no. Él no. Él es mucho más... Luego, él es terrible. A mí me hizo acordar mucho a Jane Eyre. Bueno, yo quería, y eso lo dije una vez en un reportaje, un ping-pong de preguntas, ¿qué te gustaría escribir que no hayas hecho hasta ahora? Y yo me acuerdo que dije una novela gótica. Claro. Porque yo tenía ganas, me encantan, y yo tenía ganas de introducir esa pincelada gótica en una novela propia. Salió muy bien. Y me dio la oportunidad este viaje que yo hice de un semestre, porque tomé contacto con algunas cosas que estaban ahí latiendo en el pasado de ese lugar, y me permitió enhebrar esta historia donde Livia se convirtió en protagonista porque ella misma se me presentó a mí. Este lugar es para mí, me dijo. Y yo estaba escribiendo otra cosa. Así que la dejé pasar. La dejaste pasar casi de manera gótica también. Sí, 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 tan salvaje es que se impuso. Se te instaló. Sí, la dejé pasar porque venía cargada de mucha fuerza, con mucha... Se me presentó prácticamente todo lo que yo quería escribir de golpe. Me pongo muy nerviosa cuando me pasa eso. Porque tengo que elaborar todo de nuevo, dejar de lado lo que estaba haciendo. Y aparte porque es mucho, mucho que viene a la cabeza y que no da ni el tiempo del día ni los dedos para escribirlo todo. Claro, tenés miedo que se te olvide algo. Sí, tengo miedo que se me olvide algo, tengo miedo que después una parte de eso se pierda, se convierta en otra cosa. ¿Por qué crees que el género gótico es tan femenino? Es muy romántico el género gótico. Es muy romántico. Tiene esta dosis de tormento que es muy, muy romanticismo, pero verdaderamente el romanticismo, de verdadera filosofía romántica, el tormento necesario, lo trágico y amor es... La suspensión del descreimiento, la cosa del otro también. Y el otro que a veces es inalcanzable... Sí, sí, el doppelganger. El otro día aprendí a decirlo bien. El doppelganger, se dice en alemán. Es el doble no querido, ¿no? Esta cosa de la loca en el ático. Sí, eso me encanta. El secreto. El secreto, el misterio. Lo que no se puede decir. Lo que nadie dice, lo que está oculto a los ojos de los demás, pero está ahí y se hace notar de alguna manera. A mí todo eso me apasiona. Es muy femenino aparte. Me encanta. Muy del mundo femenino, ¿no? Sí. En tus personajes, en tus mujeres, son muy góticas en ese sentido. Más allá de... Sí, del ambiente en el que estén o no góticas. A mí me llamaba mucho la atención eso. Pensaba en, qué sé yo, en Cumbres Borrascosas, en el Castillo de Otranto. En el Castillo de Otranto, sí. Me remitía a ese tipo de literatura. Es que ahí, incluso en ese lugar estaban los elementos, estaban los cuervos. A mí me impresionó mucho el granido de los cuervos. Como nosotros no tenemos los cuervos propiamente, tenemos los tordos. Pero los cuervos grandes, esos que vos te imaginás como los de Pau nada más, estaban allá. Entonces yo los escuchaba. Al principio me había impresionado mucho. Después me familiaricé y hasta los quería, ¿no? Pero es un paisaje impactante. Ahí me nació todo esto. Y aparte está la historia con las brujas y con el puritanismo. Sí, sí. Los espíritus, los médiums. Sí, también me gusta todo ese tema. Sí, bueno, ahí veía unas fotos que encontraste. Sí, claro, porque era como una ola de pensamiento de una élite intelectual que, bueno, que creía en esto y que se juntaban para convocar y para obtener respuestas. Y había algunos afiches que promovían, anunciaban la llegada de tal o de cual desde Inglaterra. Entonces los demás ya los convocaban, ¿no? Se ponían en contacto para que fuera la casa de uno o la casa de otro. Y esta gente, lo que me impactó mucho es que eran muy desdichadas, los médiums, porque estaban siempre fogoneados por la prensa, acechados para que, bueno, se traicionaran en algún punto y demostraran que era toda una farsa. Y había algunos charlatanes, pero había otros que no. Entonces sufrían bastante. Sufrían el descrédito, la burla, a pesar de que la gente los llamaba, ¿no? Eso a mí me impresionó mucho. Bueno, los llamaban en privado, pero después públicamente... Es que siempre había alguno de la prensa que quería estar presente. De algún modo era bueno que estuvieran para que se conociera que lo que hacían estaba bien hecho, pero eran un elemento perturbador porque venían para provocar eso. Venían para encontrarles la parte, digamos, la farsa, lo que ellos pensaban que era todo fingido, ¿no? A veces los ataban, aún siendo las mujeres, y todas las ataban a la silla para que no pudieran mover ni una mano, ni un pase de magia, podríamos decir, no pudieran fingir nada. Es terrible. Tremendo. Sí. Bien difícil. En el Sendero de las Lágrimas, ¿hacés referencia a un sendero cierto? Sí, ahí hay un sendero interno y un sendero real, físico, geográfico. Exacto. Sí. Porque la epopeya es real. Exacto, la epopeya es real y seguís trabajando con este tema del movimiento y del éxodo y de la migración y del movimiento para encontrar algo, ¿no? Para encontrar, sí, una búsqueda. Sí, pero lo del Sendero de las Lágrimas es muy, muy atractivo como elemento histórico. Sí, porque los procesos de colonización son similares, ¿no? Son muy similares, a eso voy, claro. La diferencia yo creo que radica en que en Norteamérica a los nativos los han empujado a vivir en reservas y no terminan nunca de, digamos, mezclarse con los colonos, con los que fueron los colonos, ¿no? Bueno, el español en eso era más tolerante. El mestizaje, nosotros, Hispanoamérica es un continente mestizo. Sí. En Norteamérica no se dio tanto. Primero porque los colonos iban en familias enteras, ya constituidas, y después porque tenían el prurito de no mezclarse. Pero, bueno, fue un episodio muy triste porque los Cherokee habían ayudado a los colonos en su lucha contra los británicos, entonces les pagaron con la expulsión. Claro. Y ellos ya se habían amoldado a la forma de vida del colono. Tenían la misma religión, vestían igual, tenían sus granjas, comerciaban del mismo modo, entonces esto del éxodo fue como un sablazo. Sí. A la larga todos fueron a parar a otro lado, ¿no? Es decir, las tierras, a medida que iban siendo valiosas las tierras, iban expulsando a los nativos, claro. Y el elemento colono distorsionó mucho la relación entre los nativos, porque también entre los franceses, los ingleses, los colonos mismos descendientes de ingleses, pero que después quisieron emanciparse. Es decir, todos tenían a las tribus a su favor o en contra según lo que les conviniera. Claro, los usaban. Era un poco esto, ¿no? Una unida y vuelta distinto en cada caso. Sí, a mí eso me... Es muy dolorosa esa epopeya. Es muy dolorosa. Yo no la había, no la conocía, la conocía a partir de tu libro. Pero sabés que allá la conocen, pero no la mencionan. Yo estuve preguntando. Si vas a las reservas, sí. De todo el material que yo lo encontré ahí, los museos de las reservas tienen reconstruidas en forma de siluetas, con luces, con música, esa epopeya, ¿no? Ellos lo mantienen vivo, pero la gente en general... Ah, sí, bueno, sí, pero no se habla del tema, es como si el tema ya quedara en el pasado, no hay una reivindicación, no hay nada. No como nosotros que siempre estamos como volviendo sobre el pasado, ¿no? Para discutirlo. Sí, no hemos hecho las paces con nada, por suerte todavía, digamos, lo seguimos discutiendo. Sí, seguimos hablando del tema. Sí, es necesario. Me parece que la novela romántico-histórica hace un gran trabajo en ese sentido. Sí, yo creo que sí, porque a la gente le encanta al final la historia, que yo creía que no. Yo al escribir me di cuenta de que a la gente le gustaba la historia, la historia argentina. Pero es que a todos nos encanta que nos cuenten historias. Es lo que yo digo, es imposible que no guste. Claro, es imposible, es lo más humano que hay la historia. Imposible que no te interese la historia. Lo que pasa es que no todo el mundo la va a investigar en forma académica. O sea, eso requiere, bueno, un oficio distinto. Pero es imposible que no te interese algo que pasó tan humano, que los hombres lo protagonizaron, los hombres crearon la historia. Entonces, ahora me di cuenta, sí, claro, ¿cómo no les va a gustar? Lo que pasa es que les gusta más así, de la mano de la literatura, y a mí también. Es mucho más lindo. Porque vos estás viendo cómo vivió la gente ese episodio histórico. Claro, no tanto el prócer o el movimiento político. El prócer puede estar, pero forma parte de esa gente. Está en ese nivel. Sí, a mí lo que más me gusta de las novelas del género es eso. Es la comida, la ropa. La forma de hablar. La forma de hablar. Cómo era Buenos Aires, cómo se transportaban. Todo eso que ustedes, con lo que enriquecen el evento histórico. Sí, eso es lindo. Es muy atractivo. En tu caso es muy atractivo porque siempre estás, aparte, haciéndolo. Y esto me parece que es una diferencia. En referencia a Europa, en referencia a Estados Unidos, que fueron dos lugares que influyeron muchísimo en la Argentina. Sí, como modelos, claro. Sí, 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 obvio. Sí, 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 es importante. En tanto a las migraciones, en tanto a la mirada que teníamos con respecto a esos lugares. Y que acá había mucho europeo también. Claro. No solo los inmigrantes. Había mucha gente que venía para comerciar, que tenía que formar parte de las relaciones. De las élites. Claro, sí, sí. Claro. Sí, era muy importante. Todos bajamos de un barco en algún punto, excepto los nativos, que también tuvimos nuestras formas de arrinconarlos. Sí, ahí es otra parte interesante, que todavía me faltan varios lugares a dónde ir, que es el tema este de los pactos, los pactos de paz y de guerra serían. Y un poco pasa esto de escribir el pacto y borrarlo con el codo, tanto por parte de los nativos como por parte de los colonos. Sí, el otro día hablábamos en la radio de eso, con el tema de la amnistía en Colombia, que ganó el no. Y decimos, ¿qué nos pasa a los latinoamericanos que podemos reaccionar así a esto? Y decimos, bueno, tal vez es una larga historia de amnistías que después no se cumplieron. Digamos que fueron borradas mucha desconfianza en qué viene después. Claro. Yo me acuerdo que una expresión que decía Calfucurá era, son pícaros, por referirse a los blancos, son pícaros y nos tratan como a chiquitos. Yo pensaba, qué suave la expresión, porque la expresión es de él. Y yo decía, qué suave, podría haber dicho quién sabe cuántas cosas, pero digo, son pícaros y nos tratan como a chiquitos. Claro, y esa percepción nos ha quedado también en el tiempo, y creo que la historia ha demostrado que muchas veces ese tipo de pactos, esa picardía… La historia está hecha de pactos… No cumplidos. No cumplidos. También pactos entre las provincias, ¿no? Sí, sí. En los tiempos previos a la Constitución, idas y vueltas. Tenemos toda esa trastienda en nuestra historia. Eso es el siglo XIX tan rico, ¿no? También. Sí, sí, es un siglo muy cambiante. A mí me gusta creo que por eso, porque puedo abarcar muchas cosas, en muchos lugares distintos, no lo agoté, eso es lo que me pasa, no lo agoté todavía. Todavía hay una parte que me falta abordar. Te queda mucho para abordar. Me queda mucho para abordar. Sí, te puedes quedar a vivir ahí tranquila, como escritora, digo. Cuando vos pensás y mirás y estudiás, porque claramente lo conocés muy bien, el siglo, y ya entrando en el XXI, ¿en qué cosas ves las relaciones humanas, tal como vos las pintás en tus novelas, con respecto a ahora, en qué hemos cambiado, mejorado, evolucionado, retrocedido? Ese es un tema que a mí siempre me preocupa, ¿no? Si el hombre evoluciona en un sentido de progreso, de ir hacia algo mejor o no, porque hay cosas que son aberrantes y te hacen pensar que el hombre no evoluciona. Pero yo ahora estoy por medir la evolución de la sociedad en base al pensamiento dominante. O sea, ¿qué es lo que se considera correcto en la opinión generalizada de la gente? Por ejemplo, el maltrato animal ya no se considera correcto, aunque haya quienes maltraten a los animales sin importarles. Pero, ¿cuál es el pensamiento dominante de repudio hacia eso? Entonces, para mí la evolución se mide en términos de ese pensamiento que va apareciendo. Hoy ya no se ve bien que las cosas sean de esta forma, a pesar de que siempre va a haber quien las haga de esa forma, ¿no? Es decir, no lo mido por la acción de los que lo hacen, sino por el pensamiento que lo juzga. Así es como pienso yo que estamos evolucionando hacia algo un poco mejor. Sí, esperemos que sí, yo creo que sí. ¿En qué andas ahora? Más allá de que no nos quieras contar sobre qué estás escribiendo, ¿en qué momento de ese proceso estás? Estoy al principio porque yo dejé de lado una novela por La Salvaje de Boston. Y esa novela, yo ya la había empezado, tenía mi prólogo, mi primer capítulo y parte del capítulo 2. Y ahora lo que estoy tratando es de reencontrarme con los personajes de nuevo. Porque yo necesito meterme en la piel de ellos, olvidarme de todos los demás, hasta que me pregunten tal cosa y no me acordan quién es, ¿de quién me están hablando? Necesito eso para estar con la cabeza metida en la nueva historia. Y ahora estoy empezando otra vez a... Retomando esa... Sí, 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 estoy en eso, en ese proceso. Y la novela esta que habías abandonado por La Salvaje, la abandonaste por esta incursión... Por esta incursión salvaje, justamente, que me exigió abordar este tema y de esta manera, con Libia, Cañumil, que fue una cosa insola. Y bueno, yo dije, está bien. Vení. Así, claro, así es como se darán las cosas. ¿Qué estás leyendo? Mira, yo estaba leyendo, estoy todavía leyendo una novela norteamericana de Nicolás Evans que se llama Tierra de Lobos, porque transcurre en un lugar de ranchos, de rancheros que defienden su ganado y de lobos que supuestamente lo están atacando. Y hay un... Es actual, ¿no? Es actual completamente. Y hay un trabajo de proteccionistas que han ido... Me encanta todo ese tema, ¿no? Del animal salvaje, cómo puede lograr convivir o no con la civilización, ¿no? Con la gente que está viviendo. Es un tema que es para la serie de los guardaparques, en alas de la seducción. Claro, volviendo a la primera novela. Sí. Y después estoy leyendo una autobiografía, que no es biografía completa de su vida, sino que es del episodio que vivió de Agustina Palacio, la heroína del bracho. Estoy leyendo lo que ella cuenta de lo que le pasó. Así que tengo dos, estoy... Según el momento agarro uno, agarro otro. ¿Tenés autores preferidos a los que siempre volvés? Más allá de los de toda la vida, que siempre me gustaron. A mí de los autores de, por ejemplo, de novelas románticas extranjeros que siempre me atraparon, una es Janet Daly, Kathleen Budivis, que para mí fue la reina de la novela romántica, la que renovó la novela romántica postmoderna, ¿no? Que no es la novela romántica del romanticismo clásico, sino esta, la que estamos escribiendo ahora. Ella falleció ya, pero para mí ella fue la que la renovó. Y después Susan King, Mary Jo Putney, son todas las autoras norteamericanas que antes eran las únicas que había, hasta que se empezaron a abrir los caminos para las que escribimos en castellano, ¿no? Claro. Y de las que escriben en castellano, ¿a cuáles lees? No, yo las leo a todas, ¿eh? Ahora estoy en deuda porque salieron muchas al mismo tiempo, ¿viste? En la mesa que estuvimos juntas, un montón de novelas al mismo tiempo. Una sobredosis de novelas románticas. No, no, yo las leo a todas, sí, 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 con el tiempo que voy pudiendo, ¿no? Pero no, me gusta leerlas a todas, sí. Es muy interesante el fenómeno de la novela romántica histórica acá, porque todas ustedes escriben, casi todas sobre el mismo siglo, alrededor de los mismos temas, pero con mucha originalidad y distinción entre todas. Sí, son voces distintas, yo también veo eso, sí, está muy lindo. Es muy atractivo, pero muy atractivo. En la mesa no estaban porque eran de otra editorial, chicas como Florencia Canale o Gabriela Margal, que también están, bueno, estoy obviando un montón de gente, pero es muy lindo cuando uno entra en el mundo de ustedes porque cada una con su personalidad... Es que cuando hablamos entre nosotras, ahí se nota lo que a cada una le interesa. Totalmente. Sí, sí. A mí me pasó en esa mesa, entretándolas, que las respuestas eran bien distintas, a veces opuestas. Sí, completamente. Una miraba al otro diciendo, vos escribís por eso, diciendo, ¿qué te pasa? Verlas de afuera con tal diferencia. ¿Hay un prejuicio con el género? Sí, pero bueno, como todo prejuicio, se joroba el que lo tiene. A mí no me molesta. Incluso si dicen novela rosa, tampoco me molesta. Podría ser roja también por la pasión, pero es rosa. Bueno, el rosa es un lindo color, no me molesta. No, no me preocupa. No, menos mal. Sí, no, porque yo creo que uno no puede atarse a eso, ni ponerse a contestar o explicar. El que no quiere conocerla, no la va a conocer igual. Y el que la quiere conocer, después va a tener una opinión fundada. Entonces, no, no me preocupa mucho. Hay, en tu literatura en particular, ciertos aspectos del mundo de tus personajes masculinos, que siempre tienen un lado muy oscuro. Sí, me encanta eso. Me encanta, así el tormento. Porque como los presenta, son siempre o atormentados. Sí, o un pasado que nadie conoce. O un carácter irascible. O que conocemos el pasado y mejor no lo conocemos, porque realmente lo viene para contar. Y me pasó con el protagonista masculino, secundario de La Maestra de la Laguna, que después en El Ángel Roto, él fue el verdadero protagonista, que yo lo había hecho muy bueno. Era muy bueno, es muy bueno, es noble, es una persona muy noble. Pero claro, sufre tanto y cuando regresa, no puede ser el mismo. Claro, entonces... Coraza. Aunque me reprochen, pero Julián no era así. Digo, no, no. Él necesita volver a encontrar su esencia, pero él no puede volver igual. No puede volver como si no hubiera pasado nada. Entonces a él le construí una especie de lucha interior también, ¿no? Y eso me gustó mucho, porque para mí fue un desafío también. Claro, a eso me refería yo, porque obviamente debe ser más sencillo que se te presente una figura de una maestra, primero por tu propia vocación, porque vos sos docente, porque te hubiese gustado ser maestra, porque no deja de pertenecer al mismo género, por más que sea muy diferente a vos. pero construís personajes masculinos complejos, muy atractivos. Sí, complejos, sí, sí. Bueno, a mí me interesa el universo de los hombres, ¿eh? Sí, sí, me interesa mucho. Por eso escribí, por A, para meterme un poco en esa forma de ser. Sí, sí, me encanta, me encanta descubrir cómo actúan, cómo hablan, lo que piensan, el contraste a veces entre lo que piensan ellos y cómo ven las cosas las mujeres. Eso me encanta. Sí, es muy atractivo y se nota bastante. ¿Qué es lo que más fácil te sale? En un momento hablaste de los diálogos. Pero no es que me salgan fácil, sino que me gustaría que me salieran así más... Como escritora, ya técnicamente, ¿qué es lo que más te fluye naturalmente? ¿Y qué es lo que es más difícil construir? Lo que primero me sale sin problemas es describir un lugar. Es decir, yo me gusta mucho la... ¿Tú te dices sí? Apoyan. Me gusta mucho la naturaleza. Entonces a mí me brota muy fácil recrear un ambiente porque en realidad yo misma estoy ahí, me siento, tengo las sensaciones como si estuviera porque realmente lo disfruto, es algo que me encanta. Pienso que es eso lo que más fácil me sale. Después están los problemas de la novela, están los nudos, que hasta que yo defino cuáles son, eso me cuesta. Bueno, acá ¿cuál va a ser el problema? Porque tiene que haber determinados, pero no demasiados tampoco. Después hay que resolverlos todos. Y los principales tienen que ser este y este a lo mejor. Entonces las cosas van a ir girando en torno a eso, pero en el medio parecen situaciones. Pero el eje, los nudos, eso sí, bueno, definir eso es una cosa para la que me tomo mi tiempo. Bueno, eso es lo que hacen las novelas tuyas tan intensas también. Y me gusta que sea intenso, sí, sí, que haya algo, sí, sí, sí. Un nudo que es denso de desatar. Tenso, sí, que no sea fácil. Y yo trato de, esa es una cosa en la que me tengo que contener, cuando uno lo resuelve, trato de no apurarme. Porque hay una tentación que es, bueno, ya esto salió, ahora entonces voy rápido hacia el final. No, no. Ahí cuando estoy yendo rápido me levanto y me voy. Y lo dejo pasar. Después me siento otra vez. En la vida real no se sale. Claro. Y además merece la situación que haya más explicaciones de las cosas. Yo me doy cuenta cuando uno está tentado por llegar al final y es peligrosísimo. Claro, vos ya lo ves, el final ya está ahí. Y ya sabés lo que vas a hacer, pero no quiero hacerlo rápido. Entonces me levanto. Cuando me pongo muy nerviosa con lo que estoy haciendo, me levanto y me voy a caminar. Caminar por mi casa, no te creas que hago una excursión. Pero camino como para relajar y expulsar toda esa energía y después más tranquila me siento y sí, ahí lo hago. Y se toma más dimensión de la complejidad de las situaciones. Sí, sí, sí. Eso a mí me parece muy atractivo. Digamos, todos tus personajes son el resultado de una historia y uno lo puede trasear, digamos, lo puede ver. Bueno, le pasó esto, le pasó esto, le pasó... Bueno, claro, el tipo habla así. No, y aparte ser fiel al personaje, porque eso también me interesa. Si un personaje tiene un carácter tremendo, no se puede convertir de lobo en cordero. Hay que respetar eso. Es decir, si es capaz de matar a alguien, bueno, es capaz de matar a alguien. No es que de golpe se convierta en un santo y nunca más va a matar a alguien. No, aceptémoslo como es. De hecho mató. Claro, claro. Que viva con eso. Entonces no lo endulzo eso. No. No, si gusta bien y si no gusta también, porque yo no puedo traicionar eso que el personaje es. Me involucro mucho con la forma de ser de cada uno. ¿Te hablan? Todo el tiempo. Yo con un personaje que después protagonizó por el Centero de las Lágrimas, Jim Morris, yo lo introduje en La Maestra de la Laguna como un contendiente, digamos así, que complicaba la vida. Y tenía tanta potencia, me hablaba tanto, que lo tuve que correr un poco. Bueno, te voy a hacer... Esta no es tu novela. Esta no es la tuya, claro, va a venir alguna. Ya te va a tocar el turno. Sí, sí, tenía... Yo me daba cuenta que tenía cada vez mayor presencia y digo, no, no, porque yo había pensado esto para que lo protagonizara otro. Entonces, ¿qué hace este hombre acá cada vez? Porque se me estaba volviendo muy atractivo para mí misma y no era la idea. Entonces ahí lo puse en remojo, ¿no? Lo hice retroceder un poco. Claro. Pero después lo compensé. Lo germinaste para que florezca en otro lado. Sí, 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 tenía que esperar lo suyo. El otro día un autor al que entrevistaba decía que cuando él estaba escribiendo, los personajes le hablaban, el autor de Trainspotting, Irving Welch, y que a veces encerraba tres, cuatro días a escribir en su estudio, en el primer piso de su casa, y que subía a la mujer y le decía, esto está que apesta, andá, bañate, ventila la habitación y bajá que invité a gente real a cenar. Tenés que hablar con gente real. Claro, claro, claro. Dejá de hablar con ese hombre. Dejá de hablar con tus amigos. Y me parece que tiene que ser así, ¿no? Y si no es así, el que lee después no percibe esa energía real, ¿no? En intensidad. Que emanan los personajes. Sí, tiene que ser así. Yo creo que sí. Vos vivís un poco en una mitad en un lugar y otra mitad en otro. ¿Te pasa eso a veces que estás en una situación de familiar o de tu vida diaria, cualquier cosa, y que vos estás con la cabeza partida a la mitad? Sí, de mi vida diaria casi permanentemente. Sí, sí, sí. Es como una salvación en punto. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que uno cuando escribe se salva a veces de la locura también, ¿no? Porque la podés expresar así, de esta manera artística, podríamos decir, ¿no? Creativa o imaginativa. Y es salvador. Tenés derecho a hacerlo, ¿no? Nadie te lo cuestiona. Está enmarcado. Claro. Es como este autor decía lo mismo. O sea, nadie diría que yo soy esquizofrénico. ¿Por qué? Porque los que me hablan son los personajes de las novelas que te dedico. Sí, claro, pero bueno, en otro contexto. En otro contexto dirían otra cosa. Sería más difícil de justificar. En una entrevista que te hicieron decías que la novela romántica, yendo al género, ¿no? Y pensando en las grandes novelas, que son cumbres borrascosas. Sí, sí. Los finales no son felices. Es de la esencia del romanticismo, la tragedia. La tragedia, sí, 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 sí. La tragedia maravillosa. Sí, pero que te deja totalmente destruida. Claro. Y que hiciste referencia a tus lectores. Dijiste, bueno, mis lectores no se bancarían tanto un final así tan crudo. Sí, a mí también me costaría, ¿eh? Como lectora. No, yo por ahora, y siempre digo por ahora porque no quiero condenarme con mis propias palabras, por ahora quiero que triunfe al menos el amor. Que pasen cosas que pueden ser terribles, pero por lo menos que el amor llegue a buen puerto. Claro. Por ahora pienso así. Sí, incluso el amor más inesperado, más impensado. Sí, 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 o más opuesto. Contrariado, sí, sí, totalmente. Si es más contrariado, mejor. Sí. Bueno, en La Salvaje de Boston es bastante contrario. Sí, 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 sí. Es buenísimo. Y por El Centero de las Lágrimas también. Ellos son como luz y oscuridad. Pero obvio. Sí, sí. Pero me gustó eso. Sí, pero es verdad, el romanticismo como filosofía de pensamiento y como literatura de la época es trágico. Sí, sí, sí. Incluso Jane Eyre, que termina bien, entre comillas. Sí, entre comillas, pero pasa tantas cosas que... Así en el castillo, todo quemado, ciego. Ciego. Cosa espantosa. Sí, sí. Y que después no sabés cómo sigue, o sea, cómo se llevaron después, qué pasó. Esa parte nunca... Ella va al rescate de un sobreviviente. Que decís, pero huí de ahí, que todavía estás a tiempo, ¿no? Sí, sí, es tremendo. La sensación como lector de decir, no estaría haciéndome la mejor decisión. Pasó de todo, claro. Pero bueno, son las heroínas, ¿no? Son heroínas. Bueno, pero en tus novelas las mujeres son heroínas. Sí, sí, bueno, porque si no, entonces sería una novela un poco de lo cotidiano y nada más. Claro. Tienen que tener ese coraje. Tienen que ser un poco diferentes del común de las mujeres de entonces para poder hacer algo, ¿no? Poder llevar adelante algo. Sí, es verdad. Y también hacen cosas que yo no hago y que me gustaría hacer. Eso te iba a preguntar. Sí. Son formas de vivir vida. Son formas de vivir aventuras, sí, sí. A mí me gusta eso. A mí me hubiera encantado vivir aventuras, ¿eh? Es decir, yo realmente aventuras, te digo, con todas las de la ley. Con las de tú. Sí, navegar o ir a la selva. A mí eso me hubiese encantado. ¿Sos de viajar mucho? Vos sabés que los viajes... Viajo, en este año viajé bastante. A mí los viajes me desestabilizan un poco. Me producen cierto nerviosismo. Después, cuando estoy en el lugar, estoy contenta. Pero dejar mi casa, organizar lo que yo llamo la logística de los perros, porque tengo muchos perros, tengo que ver quién los atiende, cómo... Todo eso a mí me preocupa. Una vez que lo tengo hecho y salgo, trato de disfrutar y disfruto. Pero no es que yo sea amante de estar viajando todo el día, ¿eh? Pero... Pero sí con la cabeza. Con la cabeza todo el tiempo. Y de chica soñaba con tener aventuras de ese tipo. Sí, 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 sí. Encontraste un camino para hacerlo sin moverme de la casa. Sin moverme de la casa, sí. Está muy bien. Está bueno eso. Sí, claro que sí. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta en particular a Gloria. No, no sé si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta en particular a los perros. Yo, bueno, yo de chiquita he leído muchos libros de los grandes escritores, así en francés. Entonces, hay algo de los héroes de los libros que me hace... Y una cosa que yo siempre me quedo pensando, cada libro que leo, hay algo... Que te remonta a otra época. O un personaje de la maestra de la laguna. Y me encanta ese enlace que hay... Ese reciclaje, porque sí, sí, a mí también me parece. Sí, cuando vos escribiste, ¿no? Te digo, ¿cómo volvió a resurgir un personaje? ¿Vos lo pensás de antemano? ¿O en este momento tenías pensado...? Vos sabés que cuando escribí la maestra de la laguna no tenía pensado, mientras escribía, que yo iba a volver sobre esos personajes. Pero como me fui encariñando, dije, bueno, este puede tener su historia. Y cuando pensé en él, dije, bueno, ¿y con cuál de los otros puede tener su historia? Es decir, una cosa me fue llevando a la otra. Y después ya me resultó muy natural que en una novela aparecieran otros de otra novela, que los personajes fueran atravesando las novelas, como Libia, que creció a través de las novelas, Libia. Era una nenita en la maestra de la laguna y fue creciendo. Me empezó a resultar como, por esto que decís vos, de vivir rodeado de los personajes, como una gran familia, me empezó a resultar natural. Bueno, y acá viene fulano y justo lo que dijo en aquel momento, ahora va a venir bien porque él va a querer estar en ese lugar. Y se fue dando de una manera muy fluida. Claro, la vuelta de Julián en el Ángel Roto tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Yo dije, me encariñé con Julián y dije, bueno, va a tener su historia. Que no fue inmediata. No, claro. No, la dejé un poco reposando. Pero sabía que iba a volver con él. Y bueno, si volvía Julián iba a tener que volver a Buenos Aires y en Buenos Aires estaban todos los demás. Entonces, bueno, ya... Era fácil. Ya hice, digo, y después, bueno, donde hice... La gran aparición escenográfica fue en la Canción del Mar, porque ahí estaban todos. Porque todos fueron a Mar del Plata a ese primer veraneo turístico. Ahí estaban todos. Ahí estaban todos. Con sus fantasmas, con sus historias. Sí, 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 todos. Todos con sus problemas resueltos y otros nuevos que van apareciendo. Y ahora pongo en práctica una cosa que... Lo hice un poco por gusto, pero también porque sé que... Quieren saber qué pasa con los personajes. Entonces hago bonus track. Que son episodios que no están en ninguna novela. Donde algunos de estos personajes viven situaciones o padecen alguna tristeza o lo que sea. Son cortos. Y yo los pongo en la fanpage. Es buenísimo eso. Sí, sí, lo estoy haciendo... Ya llevo como cinco hechos. Y me gusta a mí, pero sé que les gusta. Porque a veces me dicen una novela con tal o con cual, que es el hijo que va a ser el nieto. Y digo, bueno, pero yo no puedo seguir infinitamente con la misma serie histórica. Porque además alguno va a morir si pasa eso. Y no quiero. Entonces, ¿qué hago? Invento situaciones o episodios de vida que nadie vio nunca porque no están en las novelas. Pueden ser posteriores a la novela, pueden ser simultáneos. Y los llamo bonus track. Está muy bien. Es una buena salida para seguir desarrollando algunas personas... Para que me sigan acompañando un poco más. Que se merecen estar, ¿no? Había alguien allá que había levantado la mano. Hola. Cuando vos tenés en mente una novela, ¿escribís la trama antes? Una sola vez, y por pedido de mi editora, que iba a tomar una licencia de maternidad, hice un plan, que fue con Iporá. Que me vino muy bien, porque había una cronología histórica que me resultó muy práctico después tenerla, ¿no? A lo largo de los capítulos. Si no, por lo general, no. Cuando se aprendió con la gracia de Jim Morris, que estaba tomando mayor protagonista, sí, claro. Sí, porque se ve que... Porque le habla, le habla. Porque, bueno, yo sabía... Yo tenía el plan de que el protagonista masculino fuera otro. Pero él tenía que estar, era un personaje que tenía que estar. ¿Y todo en la cabeza? Todo en mi cabeza, sí, sí. Son luchas, batallas internas, mentales. Cuando vi que yo me estaba volcando mucho a Jim Morris, él estaba pidiendo más espacio, no quería que lo opacara a Francisco Peníbal Carce, que era el protagonista que yo había elegido. Bueno, entonces me vi en un problema, porque tampoco lo quería matar, por supuesto que no. Yo lo hubiese hecho morir. Claro, no, no. Bueno, tuve sugerencias de matarlo, porque algunos lo odiaron. No, no. Entonces digo, bueno, lo voy a ralear un poco, ¿no? Sí, sí. Lo voy a hacer aparecer menos. Suprimí algunas escenas de él en la versión final de la novela. Escenas donde él a lo mejor estaba solo, haciendo cosas o recorriendo, como a él le gustan mucho los caballos, estaba recorriendo la reserva donde estaban los de Calfucurá y hablaba con Pulquitún, que es una mujer nativa que después aparece de nuevo en otra novela. Y esa escena, toda esa conversación, que la podría convertir en un bonus track, toda esa conversación no apareció. Yo la suprimí. Para que no tuviera tantas escenas Jim Morris. Claro, lo mandabas al rincón. Sí, se lo mandé. Pero después lo consolé, ¿no? Le di su oportunidad. Le hice su espacio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Yo les hice un juego, la vez que nos encontramos antes con las escritoras, que Gloria estaba, en el que yo torturo a los escritores. Me gusta torturar. También es ficción, esto no está pasando. Y es un juego de diez palabras. Yo digo diez palabras, de una, y es como un ping-pong. Y en este caso Gloria, lo único que puede decirme es una palabra, como respuesta, y no puede decir dos palabras. Y no puede repetir la palabra que usó. Y hablábamos antes de entrar, y me decía eso, que una palabra dispara muchas cosas. Y esa es la bendición del escritor. Por eso a mí me gusta torturarlos. La tortura es que esa bendición que ellos tienen, que es que de una palabra es en una novela, no las dejo. No las dejo, no. Pero me gusta mucho quedarme con esta impresión final, porque lo que intento yo hacer es rescatar ciertas palabras que surgieron de la entrevista, o que surgieron de mi preparación de la entrevista, que creo que son como un hilo conductor de tu obra. Seguramente quedan muchísimas palabras afuera, pero me gusta terminar con este juego, porque me parece que resume la labor, el cuestionamiento, los pensamientos tuyos, tus ideas a partir de tus novelas, que a mí me parecen muy atractivos, porque son mis propias inquietudes. Entonces, bueno, los jugamos. Ustedes me ayudan si repite, hacen ruido y eso. Emprenda. Y no puede decir más de una palabra. ¿Empezamos? Dale. Migración. Sufrimiento. Maestra. Vocación. Patagonia. Amplitud. Familia. Amor. Historia. Tristeza. Abogacía. Rectitud. Qué lindo. Lectura. Pasión. Amor. Entrega. Entrega. Sociedad. Conflicto. Escribir. Placidez. Gloria Cazañas. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.